Buenas noches, encantado de saludarles. Bien, estoy bien. Todo bien por casa, ¿no? Ya tengo el horizonte despejado. Ya me dijo el jueves el señor ministro de Sanidad que puedo salir entre las 10 y las 12 de la mañana, una hora naturalmente, o entre las 7 y 8 de la tarde. Por tanto, ya, en fin, tengo la información pertinente. Si no, la cambian. Si usted sale, tenga muchísimo cuidado, porque todavía el coronavirus está fuera de control. O sea, no tenga muy en cuenta las recomendaciones de los ministros. Cuidado todo. Muchísimo cuidado. Don José Luis, quiero saber su opinión de cómo Sánchez, en un momento tan difícil para la nación, que está al borde del desastre total, en una rueda de prensa que nos está hablando de las medidas para salir de esta pandemia, saca el tema de abrir el melón de la Constitución, sobre todo diciendo que hay que blindar la Constitución, desde el punto de vista de la sanidad de la Constitución, porque el modelo sanitario público mixto que proponen otros partidos, y que siempre ha sido el modelo del Partido Socialista y del Partido Popular, eso, sin duda de una, es algo que lo sabemos todos, pero dice que ese modelo ha traído recortes y está insinuando que esos recortes, de alguna forma, pues ha traído este desastre sanitario. Bueno, es propio de quien dijo esas palabras. Yo, como no me sorprende absolutamente nada de lo que pueda hacer o decir el señor Sánchez, ya lo dije, creo recordar, el 18 de noviembre, en este programa suyo, es para, vamos a ver, estamos en presencia de propaganda en vez de gestionar los asuntos que tenemos por delante que son gravísimos. Hasta hace cuatro días, antes de que ocurriera esta desgracia que asola a nuestro país, todos estos decían que teníamos una sanidad espectacular, que teníamos una de las mejores sanidades públicas del mundo. Es más, yo sentía un poco de orgullo porque contribuí en la medida de mis fuerzas hace ya muchos años a crear un sistema público de sanidad, pero, en fin, cuando tuvo los mellizos el señor Pablo Iglesias en la sanidad pública, bueno, las alabanzas hacia la sanidad eran extraordinarias y el gobierno también lo decía. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como ha habido una falta de previsión a la hora de detectar este maldito virus, como no se hizo lo que el jueves decía el ministro de Sanidad, que era no se debe mezclar la sanidad y la política, como se mezcló los riesgos sanitarios de este virus con la política, porque se tenía que hacer una manifestación a cualquier precio el día 8 de marzo, pues, claro, hemos tenido una avalancha absolutamente incontenible que ha desbordado todas las previsiones que podría tener una sanidad que, como la nuestra, era una buena sanidad, comparable a la de muchos países. Pero, además, para que no se hable de otras cosas, pues, saca a colación la posibilidad de confrontar con un partido imprescindible para reformar la Constitución, no sé para qué, será para distraer, nada más, porque prevalece el boato y el marketing político sobre los asuntos que de verdad tienen que importarnos. Es posible, seguro que habrá que reformar o que habrá que fortalecer nuestra sanidad, seguro, pero seguro que lo tendrá que hacer otro gobierno porque este ha demostrado la incapacidad de enfrentar un problema que ya ha causado, contando bien los difuntos, más de 30.000. Ese es el asunto. Pero, claro, conviene distraer al personal con otras cosas. Don José Luis, quiero que escuche el siguiente vídeo, lógicamente va a escuchar el audio, del vicepresidente del Gobierno, don Pablo Iglesias, pues, diciendo que él está muy orgulloso y es un honor representar 100 años del Partido Comunista, de ese mismo Partido Comunista que tiene en sus espaldas miles y miles de muertos. Y además que también está muy orgulloso de representar también al Partido Comunista del año 78. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Y ustedes en esta Cámara hablan mucho de comunismo y para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual hay un partido con casi 100 años de historia, el Partido Comunista de España, que fue condición de posibilidad de la derrota de la dictadura, de la construcción de la democracia en nuestro país y de la Constitución del 78, a pesar de gente como ustedes, que nunca estuvieron a favor de la Constitución, que nunca estuvieron a favor de la democracia y que cada vez que se esconden detrás de la figura del monarca, ustedes sitúan a la monarquía en una posición de debilidad. Porque si la monarquía tuvo éxito en este país, fue precisamente por alejarse de gente como ustedes. Señoría, no habría democracia en Francia y democracia en Italia sin la acción de los comunistas de estos países que son reconocidos como héroes de la patria. Combatieron el fascismo. Don José Luis Corcuera, que es raro que ahora diga este señor, bueno, que se otorgue la representación de los comunistas del 78, cuando el talante no tiene nada que ver con el suyo, a lo mejor los comunistas del 78 representarían más el eurocomunismo, mientras que este representa más el maoísmo y el estalinismo, y luego también coge la figura del rey, como si fuera él a defender el rey, y que el rey tiene que estar fuera de, digamos, de lo que piense esta gente, más bien tiene que estar cerca de hacer lo que diga él. Es algo totalmente contradictorio en sí, ¿no? Vamos a ver, yo ya dije, tuve la oportunidad de decir que bajo ningún concepto este es heredero del comunismo que hizo el Partido Comunista, que hizo la transición, tan es evidente que no puede considerarse su heredero, aunque estuviera con 14 años en las juventudes del Partido Comunista, ¿verdad?, que una de las obras que hizo ese partido, que fue la Constitución, este se la quiere, o se la quería cargar desde la A hasta la Z. Ahora, resulta que a quienes contribuimos a hacer esta Constitución y a defenderla, nos llama para que estemos dentro de la Constitución. oye, oiga, mire, ha utilizado esta semana una expresión para dirigirse a algún grupo parlamentario que es la de miserable. Bueno, yo creo que esa palabra le cuadra perfectamente, pero no en la afección de pobre o necesitado, no, no, en la afección de perverso o de canalla. Mire usted, la resolución del Parlamento Europeo el año pasado decía que la Ley de Memoria Histórica Europea considera textualmente que deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa con el fin de honrar la memoria de las víctimas tratado de no agresión entre la Unión Soviética y los nazis. El nazismo y el comunismo y el comunismo estalinista es algo que no debemos de olvidar. Y este, este vicepresidente que tenemos se parece o sus modelos políticos son modelos políticos totalitarios. absolutamente nos quiso exportar la revolución de Chávez al sur de Europa fíjese hasta qué extremo llegan esta gente. Gerardo Pisarello una importación argentina que tenemos en España un intelectual naturalmente miembro de la mesa del Congreso ha tenido que borrar un mensaje como se diga lo he leído en unas noticias que decía contra viento y marea la movilización de Chile continúa durante la pandemia esta vez han ganado la calle manteniendo la distancia social para para denunciar la falta de políticas de protección a la población por parte de Piñera este individuo este que dice que se manifiestan en Chile por falta de protección es miembro o de un partido que respalda un gobierno que tiene entre sus grandes logros que no haya país alguno con más sanitarios contagiados por falta de protección que España y estos nos dan lecciones o tratan de darnos lecciones de incluso democracia pero si son lo más próximo al fascismo que yo conozco pero si estos son admiradores de regímenes totalitarios si estos su modelo si usted recuerda bien era ya no yéndome a los países bolivarianos sino yéndome a Europa en la crisis era Cipras pero luego como Cipras en fin tuvo que hacer de tripas corazón pues eran seguidores de Varoufakis si estos sólo nos pueden traer desolación si me permite continuar con este asunto recuerda usted cuando Pablo Iglesias ya hace casi un mes dijo que se iba a poner en práctica un mínimo vital la renta un mínimo vital para que nadie dejara de tener un escudo social hoy hoy un mes más hace más de un mes que hay gente en ERTE que no ha cobrado hoy hay gente que está recibiendo de lugares donde se practica la solidaridad comida para que pueda subsistir alguien no ha visto por ejemplo en Lugo colas para recibir alimentos que no se los da el gobierno que predica el escudo social esa renta mínima vital que ya iba a estar en el mes de mayo en funcionamiento acepta conmigo una apuesta a que no cobrarán en el mes de junio esta gente esta gente que se debiera de preocupar que se debiera de preocupar de lo que es sustantivo para nuestro futuro que es la salud y el futuro económico de España y por tanto el futuro de los trabajadores y el futuro de aquellos que desgraciadamente van a pagar más gravemente las consecuencias no les importaba decir como decía Pablo Iglesias que hay que politizar el dolor pero ¿cómo es posible que este tío tenga la desfachatez de decir esas cosas cuando si por algo se ha distinguido es de engañar a los ciudadanos diciéndoles que había que politizar el dolor y ahora se queja de que le hagan una crítica a su gestión increíble ese don José Luis hace falta hace falta ser en fin no encuentro el calificativo hace falta ser miserable don José Luis hace falta ser muy miserable para para lógicamente decir este tipo de 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 cosas no perdón miserable es una expresión que utilizó él sí pero yo creo que se aplicaría perfectamente a él porque eso es lo que trato de decirle exactamente no solamente decirle eso sino que quien ha hecho discursos no uno sino varios diciendo que había que politizar el dolor es un perverso es malo y por tanto lecciones de democracia de este individuo ni una ni una pues ahí queda su opinión don José Luis muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo y como siempre como sé que va a dar un paseo tenga usted muchísimo cuidado porque le necesitamos más que nunca con sus comentarios tan acertados cuídese muchísimo muchísimas gracias a ustedes gracias a ustedes